Música Hoy he llamado y no quisiste contestar No se si te he sido, no se si voy a verte mas Siempre te quise, lo sabes bien, no se que paso Es algo que hice, yo no lo se, te pido perdon Sin ti no quiero estar, necesito unidad Sin ti no se vivir, duele mucho despertar Sin ti no quiero estar, necesito tu vida Sin ti no se vivir, duele mucho despertar Sin ti no quiero estar sin ti Sin ti no quiero estar, necesito tu vida Sin ti no quiero estar, necesito tu vida Sin ti no quiero estar, necesito tu vida Sin ti no se vivir, duele mucho despertar Sin ti no quiero estar, necesito tu vida Sin ti no quiero estar, necesito tu vida Sin ti no quiero estar, necesito tu vida Sin ti no quiero estar, necesito tu vida